Nuestro primer invitado de esta sucesión de invitados que tendremos en la Feria del Libro es escritor, es guionista y es muchas cosas más, pero aquí lo hemos invitado porque lo amerita el entorno en su carácter de escritor. Es por eso que Pedro Saborido está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Pedro? Muy bien, muy bien. No sé si escritor. A mí me cuesta lo de escritor. Sí. Porque es como que no... Soy como un guionista que saca libros. Claro. No, no. Escritor lo veo siempre más relacionado con un montón de... Una novela. No, gente que le gusta mucho leer y está en un ámbito de libros y lo imagino ahí el tipo, ¿viste? Recontra este pigli ahí, metrindido en sus bibliotecas. Y yo no soy tan así, digamos. Claro, claro. No sé si merezco nombre acá. Yo creo que te mereces, ¿eh? Nombre de sala. Pabellón Pedro Saborido. Pabellón Pedro Saborido. Mirá, acá ya hay gente que se acerca a decir que sí, Pedro. Hola, mi vida. Confirman, confirman. ¿Sabés cuál es el problema con los nombres de los pabellones en la...? Es que después, el tamaño de tu pabellón. Ah, claro. Empieza la interna de los pabellones. Claro. Una vez, digamos, te toca un pabellón, es una sala de 40 personas, 30, y es como que te la baja, ¿viste? La más grande acá es la José Hernández. Claro. Sí, y después todo el nombre de escritores, que paradójicamente, y esto no va en desmedro de nadie, sino simplemente de observar una realidad, no son los que más libros venden. Claro. Este, Bío y Cazares, los escritores. O sea, se tendrían que llamar Maru Botana. Sí. Claro, el doctor Rosetti. Pelé Francese. Claro. Gabriel Rolón. Rolón de la Feria se llama Rolón. Felipe Piña. Sí, es cierto. Pero bueno, es así. Aunque Pedro no quiera, le tenemos que decir escritor, porque tenemos un libro que certifica que es de él. Ajá. Entonces, este es uno de sus... El que quiere es escritor para nosotros. Claro, para nosotros la persona que publica un libro es escritor. Autor. En este caso, Pedro Saborido, una historia del amor, en 23 relatos y reflexiones sobre esta fuerza absurda y maravillosa que nos conmueve, nos vuelve adictos, nos da felicidad, sufrimiento y hasta odio. Pero si fuésemos un electrodoméstico, lo devolveríamos, porque a veces falla y viene sin garantía, pero aún así es la imperfección más conveniente que puede ofrecernos la vida. Este libro, que tiene un montón de relatos, viene de una saga, que ya Pedro comenzó con una historia del fútbol, luego siguió con una historia del peronismo, una historia del conurbano, una historia de la vida en el capitalismo y ahora el amor llega hasta nosotros. ¿Por qué es algo o es la imperfección más conveniente que puede ofreceros la vida? Porque me parece que hay algo ahí como necesario, recurrente, a veces inevitable, que no está del todo bien hecho. O sea, hablamos mucho del amor y el amor no es eficaz, no es eficiente. Te pegás cada palo, no viene con disyuntor, digamos. No, no, y te hace perder un montón de tiempo también, muchas veces te hace... Ilusiones. O sea, digo, por la palabra eficacia que usaste recién. Exactamente. Vos me podrías decir, che, hay cosas que, no sé, un turboventilador Liliana dura más muchas veces que muchas parejas. Y ofrece muchas más satisfacciones que muchas parejas. Eso es cierto. No tengo dudas. Ayer estábamos hablando con... Muchas veces yo en los viajes que hago, voy hablando con Emiliano Rodríguez, que está acá, un productor amigo, con el ruso Arriaga también, que a veces viajamos por toda la provincia de Buenos Aires. Y en los devenires de los que vamos contando del amor, siempre aparecen todas las fallas y los problemas que tienen. Es decir, la parte que siempre te cuentan del amor, está lleno de matices de imposibilidades, traumas, enojos, obstáculos, asimetrías. No es que el amor, viste, cuando decís, bueno, vamos a hacer... El sexo es el momento más claro donde se busca la asimetría en el amor. Esa eficiencia comercial de intercambio, ¿no? ¿Te gustó? Sí. ¿A cuánto? Y uno, entonces, te dice, ¿sabés que tu mujer goza mucho menos de lo que gozas vos? Y uno ahí diría, uh, estamos en un problema. O, ¿cuántas veces...? Perdón, ¿acabaste al mismo tiempo? O, yo te hice acabar tres veces y yo acabé una. ¿Cómo es esto? ¿Me debes? Claro. Porque empieza la contabilidad. Y por ahí la voy a buscar de otro lado. Te digo, ¿no? Pero, claro, exacto, porque vivimos en un mundo de contabilidades y de devoluciones. Perdón que me alejé el micrófono. Y de devoluciones. Entonces, en determinado momento le estamos pidiendo al amor lo mismo que le podemos pedir a un, a un, qué sé yo, a un Duna a gas. Que funcione, que no me deje a pata. Y a pesar de que le pedimos demasiado por ahí, ¿no? Uno de los relatos que más me gustó dentro de este libro, que es muy recomendable, una historia del amor de Pedro. ¿Te gustó el libro? Sí, me gustó. Es buenísimo. Me gustó. Y te voy a decir por qué me gustó. Sí. Entre otras cuestiones, porque me hizo reír mucho. Bien. Y es raro que un libro me haga reír. Por lo general, a mí me gusta mucho leer. Y, bueno, tus libros me hacen reír mucho. Y eso para mí es una virtud de alguien que escribe que te puede hacer reír a través de la palabra escrita. Foster Wallace me hace reír mucho. Pero no encuentro tanta gente que me haga reír leyendo un libro. ¿Entendés? Sí me encanta leer. Sí me pasan un montón de cosas cuando leo. Pero Carcajada, como con tus libros, es algo bastante excepcional. Por eso es que me gusta. Es que porque fue mal. No tanto. Te diría que muy poco. Y no cuando leo. Se puede leer, aparte. Claro. Y no cuando leo. Y no cuando leo. Se va. Me perdí el párrafo otra vez. No, porque además me quiero acordar lo que leí. Hace 10 días que estoy en la página 4. Exactamente. ¿Es tan buena o qué pasa? No sé, porque preferí irme a comer un pancho. Por eso siempre me quedo ahí. En la página número 4. Hay uno de los textos que se llama Lenguaje y búsqueda del amor. Es el segundo de los relatos que están aquí en el libro publicado por Pedro. Me refiero a una historia del amor. Y lo que me gusta ahí es toda la confusión que se da entre un chabón que quiere coquetear con una mina y que empieza a mandarle emojis para coquetear con la mina. Claro, la libre interpretación del emoji. Totalmente. Pero esta arranca... Si te mandan llamitas o no te mandan llamitas. ¿Qué habrá querido decir? Una banana. Una barinjera. Una barinjera. Porque arranca una barinjera. Sí, claro. Esto arranca con que ya este hombre, ya en la primera escena que plantea Pedro en este relato, este hombre ya se plantea tres opciones de qué tipo de mensaje mandaba a la mina. Porque la mina, Pedro lo cuenta ya en el primer párrafo, es una mina que parece que conoce por la amiga de un amigo que le va a recomendar un departamento. Entonces, ella tiene la excusa como para escribirle. Sí, el bait. Exactamente. Entonces le dice, él piensa de qué manera tiene que escribirle. Dice, ¿qué te parece si nos cruzamos por el tema del que me hablaste, la cotización de alquileres, por ese departamento que me dijiste y nos vemos un rato? Esa es una. La segunda opción que él piensa es, ¿qué te parece si tomamos un café y charlamos un rato? Y la tercera opción que el tipo piensa antes de mandar es, ¿qué te parece si cogemos un rato? ¡Ey! Bueno. Y a partir de ahí se abre un mundo. Sí, porque obviamente en la seducción hay un baile, digamos, en el cual se trabaja desde la hipocresía. Sí. Siempre. No hay manera, el erotismo tiene una actuación, una suposición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? El pavo real. Es un truco. Claro. Exactamente. Sos un vendedor de AFJP. Claro. Tienes que meter al tren en esto. Claro, y vender, aceptar al otro como es. Ay, sí, claro, por supuesto, me encanta Arjona, claro que sí. Claro, claro, claro. Y ahí, a partir de ahí, y a veces uno, ¿qué pasaría si uno es directo y efectivo? ¿Alguien tomaría eso? Digo, hombre o mujer, ¿no? Alguien que de pronto viene y ¡tá! Está bien la pregunta, ¿eh? Vamos directamente a esto. Sí. Y uno puede decir, quizás, y ahí es lo que plantea el tipo, quizás no consiga nada, pero voy a ser recordable para siempre. Nunca te vas a olvidar. No. Perdón, la miro a ella por una cuestión... No, pero está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Pero un día por ahí te agarra y decís, ¿y por qué no? Claro. O sea, tanta abundancia, ¿sí? Tanto, tanta, tanta, este, de fachatez puede llegar a ser seductora también, ¿no? Miren a Luis Juez. Yo trato de hacer eso y los espanto un poco. No sé si la audacia de parte de las mujeres a veces nos juega una mala pasada. Pero por ahí es una cuestión estadística, Pedro, es si vos aplicás esa fórmula y la tirás mil veces y una te funciona en los 199, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Antes vas a pasar por una serie de denuncias. Seguramente, pero... Ahora, eso seguro. Pero en el caso, yo creo que... Ella tiró algo, digo, dijiste... Yo creo que, por ejemplo, como tipo, creo que cuando una mujer es demasiado audaz o demasiado frontal, también cohibe. Uno se espanta un poco porque ve un poder ahí que no sabe si va a poder equiparar. Ya apareció algo fálico. Uh, la data que me está tirando. Claro, uh. La data que me está tirando. Es un aprendizaje, Beri. Es un aprendizaje. Pero medio que te descoloca, ¿no? Primero tomamos un café, hablemos de ese alquiler, que eso, algo. Claro. O como una excusa, por lo menos. Los rituales. Exactamente. Los rituales. Es muy importante. Se han perdido los rituales. Sí. Se han perdido los rituales. En un momento el tipo le empieza a mandar un emoji, la mina le contesta, le manda otro. Y la mina en un momento le responde toda esta serie de emojis juntos. A ver, describílos. Le manda una pareja, una cama, de nuevo las manitos de por favor, un toro, un jugador negro de la NBA, una berenjera con una flecha que va de la berenjera a una dona, una mamadera de leche y una lengua, y otra vez la berenjera con la flecha, pero esta vez apuntando una dona de chocolate, y seis mamaderas de leche más. Y el tipo no la agarra. Bueno. Es que el tipo dice, no, el tipo en ese momento se plantea, a ver si interpreto mal esto. ¿Entendés? Claro, claro, el tipo de duda, el tipo de duda, el tipo de duda. Puede ocurrir porque el WhatsApp es una especie de hiperepistolarismo, es el género epistolar, pero... Permanentemente. Permanente y hiperfragmentado. Sí, y instantáneo. Instantáneo. Entonces, vos contestás, ya hemos vuelto a escribir nosotros, después de que la gente, digamos, pasó el teléfono, nadie escribió, de pronto volvemos a escribir. Todavía no está claro. Yo en la época más que la gente mandaba cosas por Facebook, veía que escribía como si el otro estuviera adivinando la gestualidad al escribir, cosa que no ocurre. No, y hay muchos problemas. Y ahí aparece un problema. No es decir, hola, boludo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me dice? Salvo que vos pongas el jaja. Se aclara que es cariñoso. ¿Sí? Sí. Pero si no, ahí hay algo que no está completo. Entonces, claro, en este tipo de mensajería instantánea, de cosa epistolar instantánea, hay un montón de interpretaciones que uno por las dudas no... Porque sabe que ese es el exacto momento donde el otro, al no estar presente, rápidamente corta la situación. Vos cuando tenés una pelea en un bar o algo, una mala interpretación, yo te digo algo a vos, a vos, a vos, a vos, en un momento de mala interpretación, vos das un tiempo, porque estás presente, bueno, se levanta, che, vení, Diego, para acá, no te quise decir eso, qué sé yo. En cambio vos haces así, pac, cortás, bloqueás, cortaste la comunicación. Es decir, es muy delicada la comunicación que estamos usando últimamente, que incluso incluye algo que es una especie de, acá no me quiero poner romántico ni nada de eso, que incluye una falsa presencialidad con tus amigos. Hay momentos que no sabés si alguien lo estás viendo o no, últimamente. Y te digo, che, hace mucho que no te veo, pero todo el tiempo sé algo de vos. Y eso es raro, ¿viste? Entonces, apelar a eso, a que en determinado momento hay unos códigos que yo seguramente ya he quedado afuera. El otro día me explicaban que había toda una colorimetría, el corazón tiene una colorimetría en la relacional. Si es rojo, si es verde, si es azul, si es amarillo. Son distintos significados. Mirá, yo no la conozco. Yo tampoco, pero... Yo la conozco. ¿Vos, Vera, la conocés, esa colorimetría? No estoy tan parmercina, pero sí sé que la usan. No sé qué ocurre. Ok, mirá vos. Pero tengo un corazón verde que es... No va a Chicago. Aborto legal, no va a Chicago. No voy a hacer un aborto y vengo. Claro, exactamente. Estamos hablando de una historia del amor, el último libro publicado por Pedro Saborido. Otro relato que está en este libro, que es muy bueno, muy gracioso, es el de Jill Biden, que es la esposa de Biden, el presidente de Estados Unidos, pero es que la mina prueba Manaos y se vuelve loca. Exactamente. Sí, por una serie de acontecimientos y luego a partir de ahí se desata toda una guerra comercial entre Argentina y... Porque ella quiere que el pueblo americano toma Manaos, lo sirve en una recepción de una embajada, Madonna se vuelve loca, John Penn también, y todos quieren... Y bueno, ahí empieza todo un problema con Black Rock, y bueno, quiere invertir, quiere comprar Manaos, la gente de Manaos se niega a vender, y ahí empieza todo un despelote. Que es casi como una peliculita, ¿no? Sí. Es como una peliculita. Porque tiene como tres capitulitos, ¿no? Sí, sí, sí. Del relato. Sí, sí. A veces yo, cuando escribo, tengo como la televisión encima, y entonces me cuesta extenderme. Por eso creo que jamás voy a escribir una novela, porque soy un tipo que hace sketch. Entonces me relaciono más con el cuento. Y ya cuando hay alguna historia que me pide mucho tiempo, empiezo a sentir como que tengo que partirla para hacer descansar al tipo. Es como que tengo mucha radio y televisión encima. Bueno, cortá acá, pará, dale una pausa al tipo. Bueno, pará, frená, ponle un título. Es como una cosa que me persigue, ¿viste? La de no perder el ritmo. Claro. Y entonces por eso hice toda esa cosa seccionada ahí, de algo que también me dio un gusto, porque es algo que si yo quisiera hacer en televisión me vuelvo loco para hacer una cosa así, ¿no? Claro. Esa es la... Digamos, en la falencia de la escritura también está la conveniencia y la libertad que te da. Podés escribir cualquier banana y la podés escribir, lo que se te ocurra. Yo en el libro del Conurbano hablaba de que los chinos hacían simuladores de Conurbano allá para entrenar a los chinos que después venían a laburar acá. Hacer eso en Peter Caposuto sería imposible. Sí. Un nivel de producción gigante. Un nivel de producción, tendría que ir a la maqueta, el coso digital, nunca queda bien. También, ¿sí? Por otro lado, tenés que escribir el libro y no lo tengo a Caposuto. Claro. Claro. Que te hace el 80% de todo, ¿entendés? Entonces ahí se cruza. Aunque mucha gente dice que cuando lee mis libros se escucha mi voz. Sí. Por la costumbre del programa. Ahora, a propósito de lo que decís, cuando vos te imaginás una historia, te la imaginás como un cuento, como un guión, decís esto va para la tele, esto puede ser una película o esto es un cuento para una selección de cuentos que va a salir en un libro. No, yo, la verdad, yo un poco, otra vez, como tipo entrenado en los medios, estoy hecho un poco de lo que hay que hacer y con una hora, un tiempo, un momento y, viste, no es que me puedo escribir porque estoy inspirado. No, tengo que arreglar, me tienen que decir. O sea, esto es patético lo que voy a decir. Pero a mí me tiene que decir cuántos caracteres. Está bien. Te da un orden. Sí. Está bien. Te da un límite. ¿Para qué fecha? Total. Mirá, mirá como, eh, ya estoy como un repartidor de Pepsi. Así. Y ahí me empiezo a ordenar. Entonces, ahí empiezo a generar y sé qué va a ser para esto. No, no. En el momento que estoy haciendo el libro. No tenés una inspiración. No, no. Me vienen cosas a veces, y digo, ay, esto qué lindo, la mezcla, y, uy, esto podría ser algo lindo para la radio, pero después me concentro en esto. La radio también, eh, la radio para mí, así como la galaxia Marcón y las distintas galaxias, la Utenberg y todas van avanzando en distintas formas de comunicación, y sentís algo que cuando hago radio estoy como entre el libro y la tele. Es como así de obvio. Viste, me da mucha, la radio tiene mucha libertad. No sé cuántas han perdido ustedes con las cámaras, ¿no? de estar hablando con alguien y decir, oh, a cortar. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Ah, qué lindo. Sigan haciendo radio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como un redondeado. Redondeada, basta, andate, cortala. No, está bien. A mí me gusta que sigan haciendo radio, y que de última uno vea cómo hacen radio. Pero de verdad, pero digo, hay unas, son distintas libertades, pero también distintas, o sea, en la radio tenés la música, tenés la inflexión, la forma de hablar, y un montón de cosas que acá las tenés que decir, le habla como a Liberti, tengo que poner, ¿cómo hago? Claro. Y no está, Diego. Entonces, cuando a mí me costó mucho volver a hacer cosas sin estar trabajando, sin Diego. Es más, con Diego nos costó mucho en determinado momento darnos cuenta de la capacidad histórica de Diego a partir de sus gestos, su palabra, sus movimientos corporales cuando tuvimos que hacer radio. Claro. Claro. Bueno, ustedes hicieron Lucy en el cielo con Capuzotos, y ahí había algo que para mí fue anticipatorio. Estaba hecho como de manera humorística, porque ustedes ya captaban algunas tendencias de algunos programas de los medios de comunicación, pero finalmente hoy termina quedando, eso que era el joda, terminó quedando atrás de algunas cosas que pasaron. ¿Hasta cuándo? El segmento hasta cuándo, ¿no? El segmento donde parodiaban los programas periodísticos y se iban a la mierda. Sí, porque había algo ahí que es... Vos para que algo sea gracioso lo tenés que exagerar, como una caricatura, digamos, si lo hacés... Algo, cualquier cosa normal exagerada ya provoca cierta gracia. ¿Entendés? Una persona come tres panchos, lo normal, come 16 y ya le empieza a parecer algo humorístico en que coma 16 panchos, ¿sí? Y es eso, a veces el humor es agarrar... Y yo venía un día escuchando a Ari Palucho. ¿Sabés qué se lo venía? Bueno, pero es la verdad, pobre Ari, qué sé yo, está todo bien. Pero yo venía a las 8 de la mañana, íbamos para grabar para la casa del Tataria, en Parque Patricio, quedamos trabados ahí por el hospital italiano, viste, trabadísimos, y el tipo... Y yo me da pena, porque el tipo digo, ¡uh, bajá la radio! Y como está laburando me da culpa, viste, tengo una culpa obrerista. Así que, no, bueno, qué sé yo. Yo tengo otro amigo que le dice, sacá eso, por favor. Es más, le manda a veces, sacá el pederasta ese que no tengo... ¡Uy! Ya le deja unas imágenes así como... Y el tipo apaga. Lo fuerza, lo fuerza que se vaya. Sí, claro. No lo escuche más. Obvio, leate. Y entonces me morfé a todo, me lo morfé a Aria y todo entero. Y aparte yo lo conozco. Y digo, ¡che, pero Aria ahora manda toda esta fruta! Lo deja el tipo así en llama, como taxi driver. Claro, es trabí. Y por ahí se va a jugar al padre el tipo después. Queda todo de una pieza. Y recontramanija. Viste, y a partir de ahí, exagerándolo, en realidad también tomé otra cosa, que fue cómo en los comentarios de las notas periodísticas, vos podés empezar con un accidente de tránsito y terminar en Cristina. Sí, 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 sí. En cuatro mensajes, en Cristina o quien sea, no es corto, perdón. Lo vi un día. Digo, estamos hablando... Son siete grados de separación, desde cualquier cosa hasta Cristina. Sí, chocaron. ¿Qué tiene que ver? Nisman. Claro. Exactamente. Y ahí apareció esa exageración, pero claro, siguiendo exactamente el formato de radio y haciendo la parodia de la radio, es más fácil. Y Diego hace todos los personajes, ¿eh? Sí, claro. Todos los personajes están hechos por Diego. Estamos hablando con Pedro Saborido, que acaba de publicar una historia del amor. Son 23 relatos y reflexiones sobre justamente este tema central, que es el amor. Pedro, viste que ahora está muy de moda volver a hablar de Apocalipsis, estamos viviendo el fin del mundo, como todo eso. Y uno pensaría que no hay mejor momento para enamorarse que esta época, porque si no queda tan poco tiempo, bueno. Claro. Al menos vos hemos... Es claro, exactamente. ¿Vos creés que nos estamos enamorando menos, nos está costando un poco más por esas cosas que decir el WhatsApp, la falta de comunicación, la comunicación medio atravesada, interrumpida, la interferencia? No, al contrario. Yo creo que frente a todos los estímulos que indicarían que no te enamores, y hasta incluso discursos constantes de cuestionamiento de la idea del amor, o me parece que es increíble que se siga enamorando de la gente, porque todo tendería a que no lo hagas. Sí. ¿Entendés? O sea, hay como... Entendemos que hay mandatos culturales, mandatos biológicos para amar, porque también la especie necesita reproducirse, y aparecen... Y todos vamos teniendo una información y hace que en determinado momento, no sé por qué alguien quiera tener un hijo. Ah, es un mandato cultural. También trabajar, entonces, es un mandato cultural. O sea, me puedo revelar contra la idea de tener hijos, pero no me puedo revelar contra el capitalismo. Es más fácil revelar... Es más, claro, no vayas a laburar más si sos tan guacho y tan pija. Quédate durmiendo. Claro, quédate durmiendo, listo. Si no vas a tener hijos, no trabajes más tampoco, digo. Pero, y a su vez podría decir, hace muchos años, y esto espero que se entienda bien, durante los 60, estaba toda la idea esta de que la mujer... No me quiero meter en ese tema, porque puedo terminar acá, me pueden voltear esto. Que digo, la idea de realizarse trabajando. ¿A qué viene eso de realizarse trabajando? ¿Qué es eso de que uno se realiza simplemente porque gana dinero? Yo podría tratar de pensar, una ama de casa no gana dinero y hace un montón de cosas y se puede realizar como ama de casa. Sin embargo, tengo un momento, una mirada de que la ama de casa era un ente mediocre, qué sé yo. Resultado, 30, 40 años después de eso, lo normal es que trabajen los dos. Cuando antes, qué sé yo, mi viejo era obrero y con el sueldo de alguien, mi papá alcanzaba para vivir. Tampoco vivíamos en Barrio Norte, vivía en Herli, pero vivíamos bien con un sueldo. ¿Se entiende lo que voy? Sí, claro. No quiero entrar a melancolizar nada. Digo, a veces esos discursos también son funcionales. En una época donde, de verdad, para mí el capitalismo es un gran consciente, inconsciente, que nos rodea y nos lleva a pensar distintas cosas, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Y muchas veces alguien antes, sobre todo de las clases más burguesas, necesitan tener todo tan planificado que necesitan realizar un montón de cosas antes de tener un hijo. Sí. Bueno, entonces, para tener un hijo tengo una carrera universitaria, un departamento de tres ambientes, un auto para mí, bueno, para que mi mujer lo lleve al jardín. Bueno, hasta que no tenga una suram, no tengo hijos. ¿Entendés? Una suram de piso. Claro, claro, dejás todo la idea de una familia supeditado a un montón de logros. Muy difícil de alcanzar. Bueno, claro, qué sé yo. Mucha presión. No voy a tener un hijo porque no puedo alquilar. Bueno, a pesar de eso, un montón de gente sigue teniendo hijos. ¿Sí? Y sigue, y a veces el tener hijos también, porque también la familia luego se... Una vez que tenés hijos, ya quedás rehen de Disney. Sí. Es así. En un momento, una vez a mi hermano le regalo, le voy a hacer pata a mi hermano. Yo estaba trabajando con Tato en Telefe y le regalo una cosa de chiquitita, unas entradas para las hijas. Y, mirá, son caras, le digo. Y yo quedo bien, ¿viste? Digo, tomá, para que las chicas vayan a ver chiquititas. Mi hermano dice, boludo, nunca más. ¿Por qué? No, tenía la entrada gratis, pero me saquearon en la cola, me vendieron todo, la careta de Cris Morena. No, no, lo mataron. Entonces, claro, a veces uno, tener hijos también es una demanda que si vos no trabajás inmediatamente, creás un pibe, qué sé yo, para que no sea tan consumista, lo hace un poquito hippie, lo manda el pellegrino, un par de cosas así. No, y de pronto un día te puede decir que sos un pelotudo porque no le podés comprar un iPhone. Entonces es un peligro. Y el amor no puede estar todo el tiempo relacionado con aquello que simplemente podés ofrecer que vaya más allá del amor, ¿viste? Bueno, fui a la mierda. No, pero está bien, está bien. Es otro libro. Es otro libro, es otro libro, se viene el sexto de esa serie. Estamos hablando de una historia del amor con Pedro Saborío. Pedro, te hacemos una más. Sí, no, me quedé pensando en lo que te preguntaba Diego de hasta cuándo, cómo parodiaba, vos dijiste, Ari Paluch, y cómo fue premonitorio de otros programas de radio que vinieron después. Hoy pasa algo parecido con Miki Vainilla. En su momento era demasiado escandaloso de lo divertido y de lo improbable y real y hoy puede pasar tranquilamente. Sí, porque hay algo que tiene que ver con esta cosa de la suposición, hay una relación de la suposición de que por ahí nos estamos enamorando menos o de que estamos llegando a épocas que supuestamente predijimos con el tema de la maquinalidad, la inteligencia artificial, las ventajas, las ventajas de estar solo. Sí. Digamos, hay ya una cuestión con el no estar solo que con el que, digamos, la soledad también, parte de la soledad era la idea de aburrirse. Sí. Había un aburrimiento y ahora el aburrimiento está totalmente abolido. Está mal visto. Está prohibido y no hay más... No hay espacio para aburrirte. No hay espacio porque siempre va a haber algo, un teléfono al cual zambullirte, un canal de televisión donde están dando lo que vos querés o pornografía que vos necesitás. Hoy yo me excito con gente encesada. Bueno, listo. Kinky. 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 Sí. ¿Viste? ¿Existe eso? Sí. Dice, existe todo. Digo, todo. ¿Qué querés? Mirá, claro. ¿Qué querés? Hay mercado para todo. Hay nicho para todo. Erotismo. Pero ves, es eso, lo mismo de micro vainilla. Vos podrían joder, digo, ay, quiero hacer algo que tiene que ver con gente que se sienta acariciando pomelos. Bueno. Y vos decís, uy, volvía, un sitio que se llama Graveshubis. Pomelos. De verdad. Es decir que llegás a la posibilidad de eso que uno por ahí aparece como premonitorio y en realidad estaba ahí dando, estaba esperando salir. Y en un momento, raf, ¿viste? La amplitud de derechos no viene nada más para unos. Cuando el otro dice, che, queremos más derechos, el otro que también estaba dentro de una especie de closet del correctismo político, dice, yo también quiero decir lo que pienso y quiero decirlo directamente. Y seguramente eso estaba ahí dando vuelta al inconsciente. Y de pronto alguien lo expresa y dice, oye, me siguen. Oye, digo esto y a un montón de gente le cae bien. Uy, aquel se anima a ser racista, aquel también, aquel se anima a odiar inmigrantes. Y ahí se van encontrando los que antes no, viste, como que antes los que estaban todos encerrados y tapados ahí por este imperio de escuchar a Víctor Heredia. No sé, ¿entendés? No, pero me refiero a lo que decís vos es por ahí lo que a veces el humor hace es que jodiendo dice, y sí, y sí, porque el humor es un poco, y si resulta que hay un tipo que hace esto, entonces claro, nos pasa una vez lo que nos pasó y ya cierro. En la Universidad de Sarmiento hace muchísimos años que una señora estaba con un nene de 16 años y dijo, chicos, miren, mi hijo piensa como Micky Vainiza y entonces nosotros con Diego le contestamos, bueno señora, nosotros hacemos el personaje hace cuatro años, usted tiene su hijo hace 16. Agradezca que existe este programa y ha descubierto antes que le prenda a fuego un linchera que tiene un nazi en la casa. digamos. ¿Y qué te dijo? Se quedó así como... Bueno, voy a hablar con el nene. Lo voy a anotar. Vamos a hablar en casa. Es Pedro Saborido, el libro del que hemos hablado un largo rato y es más que recomendable, es Una Historia del Amor, son 23 relatos y reflexiones sobre esta fuerza absurda y maravillosa que nos conmueve, publicado por Editorial Planeta. Pedro, un placer que hayas venido, ¿cómo la pasaste? Muy bien, siempre que vengo a la... Es más, salieron temillas. Sí, yo me llevé mucha data. ¿Te llevaste data? Sí, eso es importante. Después te llevaste data y Pedro te llevó un libro. Claro, exactamente, un nuevo libro. Y la gente que está acá también acompañándonos en el stand 606 del pabellón azul que va a ser renombrado como pabellón Pedro Saborido. Sí, sí, o... Maru Botana. Es o Maru Botana. Es un poco más chico que el pabellón Aripalucho. Sí, por supuesto. Mirá que vendió, con el... Compustil espiritual. Espiritual. Qué país espectacular. Gracias, Pedro. Mejor país, Jorge. Una inteligencia artificial alimentada con memes. Memes. Memes.